Fuera del aire, hablaba con mi compañero Edmundo y él me preguntaba qué sabe de la alianza de rescate RD y le decía que no no era verdad nada y que yo me quedé esperando que durante el fin de semana se había comentado, se había especulado que se iban a dar detalles sobre los avances de las alianzas, pero nada. Me luce que la alianza está un tanto apagada y una muestra de ello es que a cualquier miembro de la comisión negociadora de cualquiera de los tres partidos, usted le pregunta y dice bueno, estamos trabajando, pero no pasa de ahí. Entonces yo pienso que eso no ha tenido los frutos que se pensó iba a dar y que los desacuerdos entre las partes son más que los acuerdos. Mire don Freddy, la verdad es la siguiente, todo el mundo se quedó esperando que entre miércoles y sábado de la semana recién pasada se iba a anunciar la gran alianza y no pasó. No obstante, todavía hay un plazo de 11 días más para definir la alianza, por lo menos en lo municipal. El detalle está en que el PLD parece que insiste en que la alianza sea solamente en la parte municipal y la fuerza del pueblo dice no, para ayudarte el beneficio en la parte municipal donde yo te voy a apoyar en las principales, en las principales provincias, tú tienes obligatoriamente que hacer el compromiso de que me vas a apoyar también en las principales provincias al senador, porque dando y dando, porque yo no te puedo venir a hacer una alianza, dártelo todo para que luego posteriormente tú me vengas con la broma de mal gusto de decirme de que no, de que también te tengo que apoyar en las principales provincias en la parte senatorial. Entonces, se supone que una alianza se hace para ganar, ganar, ganar. Pero ese ganar, ganar, ese sentido general, tú vas a salir ganando, pero tienes que dar algo a cambio. Y parece que el PLD no quiere eso. Yo solo quiero que el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD, que son los tres principales actores, o que son los actores de esta gran alianza rescate-RD, es que ellos sepan lo siguiente. La percepción que se tiene, y no solamente la percepción, sino las estadísticas que se tienen, acorde a las encuestas y acorde a lo que ha dicho uno de los estrategas más importantes que tiene el PLD y el país, que es Francisco Gévere García. Si no hay alianza, es sencillamente serán barridos. El PRM no solamente va a ganar la presidencial, sino que también los pocos que tiene se lo quitarán. Por cometer el pecado, como dice la Biblia, al que peca, hasta lo que tiene se lo quitarán. Entonces, si cometen el pecado de no hacer la alianza, los pocos que tienen se lo van a quitar. Es decir, los diputados, senadores, alcaldías, reidores que tienen, los van a barrer. La percepción ahora está más afianzada de que si el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD no concretizan la alianza, le van a pasar el rolo. Yo todavía creo o pienso que es que sencillamente ellos están dejando que los plazos lleguen a hacer la alianza lo más cerca posible de los plazos que vencen como estrategia. Yo no quiero pensar que es así. Porque, yo insisto, si es que el odio no les permite pensar, que sepan que lo van a sufrir en carne propia. No solamente porque, de manera muy particular, porque hay que estar claro en eso, y por eso hago la advertencia de manera reiterada, de manera muy particular, el PLD se va a disminuir a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque de seguro que antes de febrero se le va más de la mitad de su partido. Pero aparte de eso, si no es el ego, la soberbia, el odio que está medrando, que está dificultando el proceso de negociación, entonces los estrategas del PLD de repente se han convertido en estúpidos. Pero de todas maneras, Mundo, todavía quedan 10 días para que venza el plazo de las alianzas. O sea que eso es el día, no 10 días, no, 18 días, porque es el 19. Bueno, pues entonces... Es el 19 que se vence el plazo, y desde hoy hasta el 19 hay espacios suficientes para que aterricen y hay mucha gente que está esperando que esa alianza se dé. Hay otros que están opuestos a la misma, pero es como usted dice, si no hay alianza, la oposición no tiene esperanza de tener un buen desempeño electoral. Así es, y lo van a barrer, pero yo creo, insisto, que para mí es estratégico. Yo creo que además está en un proceso de negociación en el cual todavía incluso hay espacio para realizar una que otra encuesta para ver cuál es el verdadero posicionamiento en algunas partes. Porque, por ejemplo, tenemos entendido que hay todavía una discusión sobre quién sería el candidato a la provincia de Santo Domingo, o Cristina Lizardo o Rubén Maldonado. Ahí hay una discusión. Todavía hay una discusión sobre quién sería el candidato al Senado en Santiago, si Marino Collante o de Móstren Martínez. Y por ahí hay una que otra posición importante, relevante, que todavía se está discutiendo. Pero, definitivamente, para que haya una alianza, tú tienes que darme en un lado y yo tengo que darme en otro. Por ejemplo, si yo te voy a apoyar a ti, el candidato alcalde, que yo diría que esa es la posición que más le interesa en Santiago, preservar al PLD, porque Abel es el alcalde actual. Y si pierde él la alcaldía, pues, ¿cómo va a ganar la presidencia? Entonces, yo creo que, por ejemplo, un golpe de impacto para el PLD en Santiago es que gana la alcaldía. Bueno, pues dame el senador. Y así sucesivamente. Yo creo que así es que hay que buscar un entendimiento. Digo, por supuesto, siempre y cuando de Móstren Martínez tenga un buen posicionamiento. Que digan, bueno, sí, te lo podemos dar porque la alianza lo puede impulsar a que quede en primer lugar, a que pueda ganar esa posición tan importante. Además de que en Santiago el PRM no tiene un... Todavía no se sabe ni siquiera quién va a ser el candidato, porque Eduardo Estrella está negado a ser candidato, a repetir como candidato por el PRM. Así es. ¡Gracias!